A las 4 de la madrugada de hoy se puso en marcha el más completo operativo realizado en los últimos años en el sector penitenciario para proceder tres horas más tarde al traslado de los primeros 460 reos condenados desde la centenaria cárcel de Valparaíso al moderno complejo que se construyó en la parte alta del puerto. 260 gendarmes de fuerzas especiales apoyados por efectivos de carabineros del puerto dieron comienzo pasada a las 7 de la mañana en 24 carros celulares fuertemente custodiados a la operación de ubicación en modernos pabellones y celdas a poco más de un tercio de los condenados sin que se registrara ningún tipo de incidente. En cuanto a lo nuestro fue un dispositivo realmente impecable sin ningún inconveniente. Demoramos 45 minutos en nuestro desplazamiento, que era lo que teníamos esperado. El traslado de parte de la población penal fue supervisada personalmente por el director nacional de Gendarmería, Hugo Espinoza, quien en conferencia de prensa garantizó que desde hoy todos los reos están convenientemente identificados mediante un sistema computacional para evitar la sustitución al ser llevados a los tribunales. Lo cual evitará, eliminará y esperamos aumentará la posibilidad de seguridad nuestra al máximo para que no se produzcan hechos como los que lamentablemente debimos vivir hace algunas semanas en el juzgado de Viña del Mar. Los 700 condenados y procesados que aún permanecen en la antigua cárcel de Valparaíso serán llevados en menos de un mes al complejo penitenciario que ocupa un terreno de 122.000 metros cuadrados donde se construyeron 44 edificios de diferentes niveles a un costo de más de 9.000 millones de pesos.